Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Tecatito Corona fue desde luego uno de los grandes fichajes del Sevilla Fútbol Club el pasado mes de enero y es que Monchi se anticipó a todos los clubes interesados en su fichaje y se hizo con un jugador de gran nivel por tan solo 3 millones de euros un muy bajo precio por un jugador que hace poco menos de un año estaba tasado en 22 millones de euros sin embargo parece que no terminó de adaptarse al fútbol español y es que bajo las órdenes de Julio Lopetegui no fue ese futbolista que tanto demostró en el Oporto pero esta temporada todo apuntaba que la situación iba a cambiar para él pues había completado toda la temporada e iba a tener tiempo de aclimatarse en el club a la ciudad y a sus compañeros pero muy pronto, sí, todo se torció para el Tecatito Corona en un Sevilla Fútbol Club del que podría incluso tener pie y medio fuera y es que a comienzos de temporada el futbolista mexicano sufrió una grave lesión en su pierna por lo que quedó directamente apartado de los terrenos de juego varios meses se la espera de vuelta en los próximos meses pero podría no ser con la camiseta civilista y es que en el club verían con buenos ojos la salida de Tecatito Corona en el mercado invernal esto es información del gol digital y la vamos a ampliar durante los próximos minutos hablando como no de su posible recambio que es el jugador que ves en el título del vídeo antes de profundizar en ello, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón así que muchísimas gracias de antemano, pues sí, Tecatito Corona podrías tener un pie y medio fuera del Sevilla Fútbol Club y por lo visto el futbolista mexicano tampoco vería con malos ojos salir del equipo y es que en México ya han mostrado interés por hacerse con su fichaje e incluso estarían dispuestos a pagar una cantidad similar a la que pagó el Sevilla Fútbol Club el pasado mes de enero Monterrey parece el mejor colocado en estos momentos y el club hispalense ya tiene un extremo preparado por si abandona el club y ahora sí, vamos a hablar de este jugador antes de decirte que si quieres apoyar a este canal de la mejor forma puedes hacerte miembro del mismo por el módico precio de 3 euros al mes no más por 3 euros al mes, la verdad es que ayudas muchísimo a la estabilidad económica del mismo así que muchísimas gracias de corazón si terminas tomando esta decisión pues lo dicho, si Tecatito Corona acaba abandonando la disciplina hispalense ya tiene decidido a quien quiere en el Ramón Sánchez Pizjuán su gran objetivo sería Angelo Gabriel, el futbolista brasileño que solo tiene, ojo 17 años, pero ha destacado en el Santos en los últimos meses y es que ya es un fijo del primer equipo así como de las categorías inferiores de la selección brasileña su salto a Europa parece que no tardará mucho en producirse pues varios de los grandes equipos están tras sus pasos el Sevilla Fútbol Club de hecho ha sido el último en interesarse pero su fichaje solo se produciría si saliera Tecatito Corona eso sí, Monchi tendrá que moverse muy rápido en el mercado para evitar que se le adelanten en las negociaciones por un futbolista que podría abandonar el club brasileño por una cantidad cercana a los 10 a 15 millones de euros es rápido, es habilidoso, es el típico extremo brasileño con un descalo increíble y con una proyección asombrosa tanto como para llegar al Sevilla Fútbol Club y triunfar en el corto plazo yo creo que no pero en el largo, ojo, porque todo es posible así es, por lo menos como lo veo yo pero como lo ves tú, te leo evidentemente en los comentarios y es que tu opinión es muy importante para nosotros y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete considera hacerte miembro si de verdad te gusta y quieres apoyar nuestro contenido y ya para terminar decirte que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club o con el fútbol en general que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos y si te decides a comprar con alguno de nuestros links que sepas que estarás colaborando directamente con el canal si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí hasta el final de este vídeo, a nuestro lado como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos